Y hoy fue lanzada la campaña Móvete Sin Dolor, que busca crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano de la artritis y también del reumatismo, con el fin de que los ciudadanos aprendan a reconocer sus síntomas. Según el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Reumatología, en el país hay más de 5 millones de personas con algún tipo de artritis o reumatismo de partes blandas. Artritis es itis, inflamación de la articulación, de la membrana sinovial. Reumatismo es de las partes blandas, principalmente de músculos, de tendones y bursas. Por eso es importante que tengan en cuenta los siguientes síntomas. Dolor en una articulación, a veces acompañado de inflamación, cogera, limitación para levantar una extremidad, un brazo y puede haber eritema, cambios de la coloración en la articulación. Las complicaciones por estas patologías pueden ser más severas de lo que se cree. Para las actividades diarias lo limita uno mucho, bastante. Para levantarse, para caminar, para elaborar lo va limitando bastante. Hay tipos de artritis que puede comenzar algunos tipos de artritis por inflamación del corazón o del riñón o del cerebro. Puede ser el comienzo de un lupus dermatoso sistémico o puede ser el comienzo de una enfermedad de tipo de otras autoinmunes como la esclodermia o la dermatomiositis. La recomendación es que ante los primeros síntomas acuda el especialista, pues aunque esta enfermedad no tiene cura, un diagnóstico temprano puede reducirlos a través de múltiples tratamientos y mejorar su calidad de vida.